Dentro y fuera de nuestro país, continuamos por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevistas y ustedes han notado que acá en el programa el equipo de producción de alguna forma ha tratado de darle seguimiento a todo lo que viene ocurriendo en nuestra Universidad Central de Venezuela. Nosotros recibimos a Jesús Carmona. Jesús, ¿cómo estás? Vale, bienvenido. Gracias por estar acá. Nos gusta mucho cuando privilegian, buscan un tiempo para de forma presencial estar aquí con nosotros en nuestros estudios en Radio Caracas. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Mingo, por el recibimiento. Y bueno, en la UCB estamos muy preocupados por la situación nacional del país que está en caos total. Ya vamos a hablar de eso. Rubén Romero también está aquí con nosotros. Rubén, ambos vienen en representación de los jubilados de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, Mingo, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Nos complace estar contigo acá. Y bueno, RCR es nuestra casa también. Claro que sí. Mira, yo estaba hablando con Erika ahorita. Erika los quiere saludar. No sé si la tenemos allí. Ella está conectada. No, todavía no está conectada. Muy bien. Bueno, no, pero está muy pila. Porque ella me decía que además de hablar, ella me decía, mira, cuéntales también a los invitados que nosotros hemos tenido, creo que aquí a tres candidatos, ¿no, Katherine? Hemos tenido tres candidatos que optan, que optaban en estas elecciones que fueron suspendidas a ser rectores. Y además vino también el doctor Manso Ugas, que está en una de las planchas, etc. Entonces hemos hablado de la situación que se ha vivido, no solamente electoralmente en la Universidad Central de Venezuela, pero hablaba con Erika. Hay muchos temas para hablar con ustedes, pero quiero precisar en cuanto al desayuno informativo, a la pauta informativa de hoy. Y resulta que nos están diciendo que ahora se está pidiendo al fiscal general del régimen investigar qué fue lo que ocurrió en las elecciones de la Universidad Central de Venezuela por presunto fraude. Ahí está Jaime Nestares, a quien damos un gran abrazo y un saludo tan cordial. Aquí están hablando de la familia que es Radio Caracas y qué bueno que vienen Nestares. Y también estamos viendo que la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela está diciendo que ellos sí estaban organizados, que ellos están organizados, pero que sospechan de un sabotaje. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre este particular que son dolientes porque forman parte también de la Universidad Central de Venezuela? Correcto. Bueno, Mingo, mira, la situación sabemos que el régimen enemigo de nuestra universidad totalmente y sabemos de la situación de ellos de tratar, si recuerdas la elección de los egresados, que ellos metieron toda su fuerza y lamentablemente salieron con la tabla en la cabeza porque los universitarios, los jusevistas estamos muy claros de la situación del país, de lo que ha ocurrido en estos veinte y tantos años en el país y no van a llegar, no van a pasar porque los universitarios, ¿qué es la universidad? La universidad es un centro de discusiones, centro de discusiones y no vamos a seguir entregándolas, vamos a luchar hasta donde nos den la fuerza, pero ahí estamos, la universidad queremos nosotros que siempre sea, no solamente para producir profesionales, sino para crear condiciones y vida para el país y eso es lo que somos la universidad central. Entonces, ellos han querido penetrar de una manera, compaños calientes, recuperando algunas áreas de la universidad y esa no es la universidad que queremos, nosotros queremos la universidad crítica, la universidad de la discusión, la universidad creativa en lo académico, en la extensión, esa es la universidad que nosotros sentimos y queremos. ¿Pero hubo sabotaje en estas elecciones? Nosotros creemos que, no digamos la palabra sabotaje, una mano pelú allí, porque la comisión electoral, nosotros somos parte de una estructura política que llevamos candidatos y participamos en la elección y participamos en la elección y las colas eran interminables, era impresionante gente que no veíamos hace muchos años en la universidad y fueron a votar. Y eso, pero nos tienen cuatro horas, cinco horas, por ejemplo Rubén, que estaba en una mesa, la mesa de dependencias centrales, lo que es área de rectorado y todo eso, y bueno, nos informan ya a las doce del día o una de la tarde que el proceso no va. Entonces, es una cosa que nadie le cree y que bueno, la comisión electoral ha dado unas respuestas que no son convincentes. ¿Es sensato para ti que se le pida al fiscal del régimen, a Tarek William Saab, que investigue qué fue lo que pasó el viernes pasado en la universidad central? Bueno, mira, yo quería decir, con la primera pregunta, conectada con esta que me estás haciendo ahora, es que no se puede resolver el problema de la universidad con términos, que si fue sabotaje, igual que tampoco esta investigación que están pidiendo a la fiscalía. La universidad tiene sus medios para resolver ese problema. Y yo creo que lamentablemente se sucedieron una cantidad de irregularidades, enorme, pues yo la viví, yo fui, estaba como testigo en la mesa del dependencia central. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles irregularidades? Bueno, por ejemplo, hay una votación que involucra a varios sectores, por ejemplo, a los obreros y administrativos activos y jubilados, a los profesores, a los estudiantes, a los egresados, y resulta que el material electoral que tenía que llegar a cada mesa no llegó completo, no llegó los materiales que se iban a usar para asegurar la votación, las cajas, eso llegó tarde. A última hora llegaba un tirro por aquí, o sea, una cantidad de errores... Una improvisación enorme, gigantesca. ¿Y es cierto que se mojaron o no las boletas? Bueno, pero es que se dicen muchas cosas, yo quiero aprovechar, me permite, por favor, no se puede seguir especulando sobre lo que pasó en la universidad. Hay que tener pruebas sobre lo que se afirme. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, en vez de aclarar lo que hace, hace más raro el ambiente. Yo, el tema del material que se mojó, dicen por ahí que ese es un material que no estaba en uso. O sea, igual que están señalando que el tema que ve, que si hubiésemos usado las máquinas del CNE, no hubiese... Resulta que no se llegó a usar ninguna máquina, porque la votación no se realizó, no había condiciones. Se suspendió. Se suspendió. Por ejemplo, nosotros logramos, en independencias centrales, que votaran solo los obreros, activos y jubilados, porque era el único material completo que había. No había del sector administrativo, no había ni para los activos ni para los jubilados. Los profesores que están en la parte administrativa, que les tocaba votar ahí, solamente votaron tres profesores activos. Pero, los jubilados no había, el libro o el cuaderno, no había después, no existía. Entonces, un cúmulo de irregularidades muy grande, que indudablemente lo más sano era que se suspendieran las elecciones. ¿Por qué? Porque efectivamente, si tú no garantizas la pulcritud de un proceso, no lo hagas porque está viciado. Y ahora sí va a estar garantizado. Entonces, precisamente, ahorita ese es el reclamo que se está haciendo, y donde nosotros, por ejemplo, consideramos que efectivamente la comisión electoral es la responsable de lo bueno y de lo malo que pasa. Que tuvo que aclarar que no había renunciado porque con relación a este tipo de rumores también se corrió la bola de que se había... Porque se dijo muchísimas cosas. Por eso. Y en vez de ayudar a aclarar lo que hacían, a cada quien se le ocurre una cosa y lo convierte en una supuesta verdad. Eso no sirve. Para efecto de lo que nosotros estamos resolviendo en la universidad, eso no sirve. Ahora bien, a nosotros, ¿qué nos alienta? Estar aquí contigo para contribuir. Claro. Contribuir a aclarar esto. El fervor de una gran cantidad de trabajadores, sobre todo los jubilados dignos de admiración. Gente de 80, 90 años fueron a votar. Claro. Y venían del interior. Venían del interior, inclusive. Con problemas de movilidad muy severos. Y pagaron pasados. Claro. Pero ahí no se les brindó ninguna ayuda. Por ejemplo, oye, tú conoces la universidad, amigo. Tú conoces donde funciona este 024 de Ovisual. Claro. Hay una escalera y ponen una mesa donde unos jubilados de 80, 90 años tienen que subir y bajar escalera. Por Dios. Eso no puede ser. Entonces, efectivamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Un problema de logística. Todo. Todo falló. Todo falló. Entonces, no puede ser que yo voy a echarle la culpa a cualquiera de manera así, improvisada, sin tener conocimiento. Yo creo que creo y le exigimos a todos los sectores es que pongamos cada uno su granito de arena porque este es el gran triunfo de los universitarios. Sí. Que vote la mayoría de los trabajadores obreros y administrativos, de los profesores, de los estudiantes, de los egresados. Ese es el gran triunfo. Y efectivamente lo que se respiraba ahí era alegría. Era el encuentro de tantas personas que en estos últimos 23 años no se veían. y nos encontramos ahí esos finales. 23, ni siquiera los que tiene la rectora. Bueno, por eso. Entonces, nosotros no lo veíamos. Entonces, eso no se puede tirar a un cesto de la basura. Hay que reivindicar. Y este 9 de junio, yo creo que se va a multiplicar la asistencia. Porque el descontento de todos los que estuvieron ahí se multiplicó y lo van a cobrar votando. Por eso, la gente va a ir a votar. La gente quiere respaldar a su universidad. Y yo creo que a eso es que nosotros tenemos que apostar. Inclusive, por encima de quien gane, quien pierda, al final, quien va a ganar es la universidad. Sí. Y va a ganar Venezuela. Porque estas elecciones, amigos oyentes, tuvo una repercusión muy grande en toda la población venezolana. Por ejemplo, a mí, mi familia me llamaba a preguntarme qué pasaba en la universidad. O sea, todo el mundo estaba pendiente de estas elecciones. Sí. Y yo creo que ese es el elemento fundamental que debemos resaltar. Muy bien. Vamos a hablar en la próxima parte también de la situación de ustedes administrativamente. Que creo que es un punto clave. Que además nosotros se lo hemos planteado a los candidatos que han venido aquí para optar a ser rectores de nuestra Universidad Central de Venezuela. De la que ahora las elecciones probablemente haya segunda vuelta. Pero veremos qué ocurre en la primera pauta que tienen, que es el 9 de junio. Ahorita, mañana ya es primero de junio. Pero vamos a identificar. Vamos a máster y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Ustedes saben que yo tengo una camioneta Honda del año 2001. 2001 que la compré en Distasi Motors, por supuesto. Yo tengo toda la vida hablándoles de Distasi Motors. Pero fíjense lo que me pasó. Yo estaba en la panadería Yaya que está en Prado del Este y me encuentro con Enrique Lazo. Por cierto, un gran saludo a Enrique Lazo que siempre está en sintonía de nosotros. Un gran abrazo, Enrique. Y había una muchacha que la habían trancado en el estacionamiento de la panadería Yaya en Prado del Este. Y yo estaba ayudándola para que pudiera maniobrar y salir. Y entonces ella me dice, ¿en cuánto me vendes esa camioneta? Que yo estaba en la calle. Ella me vio bajar de mi camioneta. Oye, mira, todavía mi camioneta. Pues no, mi camioneta que tiene ya más de 20 años la gente, hay gente que la quiere. Lo que quiero decirles es que nosotros en Distasi Motors tenemos un departamento de carros usados que funciona a las mil maravillas. Yo no voy a vender mi camioneta. Pero ustedes allí pueden hacer negocios si quieren vender su carro o si quieren estrenar carros usados. Mingo, ¿cómo vas a decir que estrenen carros usados? Es que los carros usados de Distasi Motors son como para estrenar con garantía. Ahora Distasi Motors también es concesionario autorizado JMC. Yo quiero que vean esas camionetas también. Mire, le voy a dar un número telefónico para que converse con ellos sin ningún compromiso. 0212-285-7779 de Distasi Motors. Y hablemos de Produzka. Produzka con S, con S de seguridad. Produzka es una empresa venezolana que tiene más de 42 años ofreciéndonos todos los implementos, para que nosotros estemos protegidos y tranquilos en nuestros lugares de trabajo. Porque un accidente puede ocurrir por cualquier motivo en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces Produzka nos ofrece todos los implementos, que es lo que nosotros llamamos el EPP. ¿Qué es el EPP Mingo? El equipo de protección personal. No sé si podemos ver los ponchos ahorita que están cayendo palos de agua. Los que tenemos, porque a lo mejor usted trabaja en un lugar muy húmedo o en un lugar donde hay agua. O hay unos calores, o hay rayos ultravioletas. Entonces usted tiene todos los implementos para la protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. Produzka, el catálogo de Produzka, www.produzka.com Y en su Instagram también está todo, arroba.produzka.ve, eso es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM Porque lo bueno une Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Seguimos con Jesús Carmona y Rubén Romero, que están en representación de los jubilados de nuestra Universidad Central de Venezuela. Erika los quiere saludar y tiene planteamientos para ustedes también. Adelante, mujer. Hombre, hola, buenos días. Por acá nuestros oyentes le preguntan. ¿Me escuchan? No. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días para ambos invitados. Por acá nuestros oyentes le preguntan si ustedes conocen el monto de cuánto se invirtió para realizar estas elecciones y cuánto habría que invertir para terminar y completarlas, ¿no? Y hay el comentario del señor Frank Lucena, que asegura que el gran reto de la Universidad Central en estas elecciones es demostrar que es la casa que sigue venciendo a las sombras. Muy bien. Sí conocemos los montos que se han dicho. No lo tenemos oficialmente en un papel, pero se habla de 71 mil dólares, la primera parte. Y ahora, en función de estas elecciones, el 9 de junio, se está hablando de una inversión de 7 mil y tantos dólares. Vale. Esa es la versión matemática. Y creemos que sí vamos a hacer las elecciones el 9. Hay voluntad en la universidad de todos los sectores para hacer esa elección. Y nosotros vamos a impulsar, en el caso de los jubilados, vamos a impulsar y estamos trabajando muy duro todos los días para que las elecciones vayan. Porque es que lo que decía el amigo Rubén, estas elecciones no solamente es demostrar que los universitarios, sino que esta elección va a repercutir en el país electoralmente. ¿Por qué razón? Porque tenemos un país muy acabado en todos los sentidos y la universidad es reflejo de este país. Nosotros queremos que la universidad salga a la calle. Por eso salimos todos los días en cualquier manifestación apoyando a cualquier ente que salga a la calle. Porque creemos que hay que rescatar este país y la universidad siempre ha sido, en los 300 años de vida que tenemos, la gente que sale a pelear la situación, sale a proponer país, sale a proponer programas e ideas. Eso somos la universidad y vamos a hacerlo rescatar este 9 de junio. Mira Jesús y Rubén, ya que Jesús asoma una especie de símil entre lo que es la vida y la situación de la Universidad Central de Venezuela con el país, un gran problema que tenemos es la corrupción, ¿verdad? En todos los órdenes, a todo nivel. Y en la Universidad Central de Venezuela no escapa de eso. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Ustedes saben que nosotros hemos recibido aquí a profesores, a jubilados, pensionados, y nos han dicho del desvío y de la desaparición de una buena cantidad, un monto importante, significativo, trascendente, que no les han dado respuesta. Han corrido la ruga hasta los momentos las autoridades de la Universidad Central de Venezuela porque por una decisión se les pasó a ellos la administración de este fondo de pensiones y estamos hablando de un dinero que nosotros se lo hemos planteado a los candidatos que han venido aquí y bueno, todos dicen sí, no, ese es uno de los problemas que nos vamos a abocar inmediatamente cuando tomemos posesión del cargo, etcétera, etcétera, siempre el mismo discurso. Pues, ¿qué tienen ustedes que decir como dolientes de esta situación de corrupción? Bueno, mire, hay una pregunta que quedó al aire, quiero responderla primero. ¿Cómo? El oyente que planteó que si la universidad en esta oportunidad podía vencer o no la sombra. Bueno, mira, yo creo que la UCB se ha crecido y yo creo que en esta oportunidad no va a ser distinto, se va a crecer también y estas elecciones van a salir airosamente al final porque hay la voluntad de la mayoría, inmensa mayoría de los usbistas, van a dar la cara porque así sea. Mira, sobre el tema este de la corrupción, indudablemente, claro, la UCB no está fuera de esa realidad, pero ese tema de las pensiones tiene que ver con los profesores. Es un fondo de jubilación que lo eliminaron como funcionaba anteriormente y luego fue entregado a las autoridades universitarias por acuerdo entre los profesores. Ahora, a ver, lo que llama la atención es que todos los sectores están representados en el consejo universitario. Ahí hay representantes del gobierno, en el consejo universitario, representantes profesorales, estudiantiles, y bueno, los decanos y todas estas cosas. Y yo creo que ahí los que están interesados en que esas cosas se aclaren, tienen que decir cuál ha sido su actuación dentro del consejo universitario, porque, por ejemplo, nosotros como empleados no participamos de ese fondo de jubilación, los empleados. Los empleados sí participamos, lo que tiene que ver es que el Ejecutivo Nacional tiene que cancelarnos a nosotros nuestras prestaciones sociales y el que te habla, Mingo, está afectado directamente porque hasta ahorita, cinco años después de jubilado, no tengo ninguna prestaciones sociales de más de 28 años de trabajo. No me he hecho ningún pago. No me he hecho ningún pago. Y si le aplican los 14-0 que le han quitado la moneda de Venezuela, yo le quedo debiendo al Ejecutivo. O sea, totalmente empobrecido, arruinado. Así estamos los jubilados de la universidad con respecto al problema de las prestaciones sociales. Ahora, hay un tema, y tengo que aprovechar la oportunidad para decirlo, es que nosotros creemos que eligiendo la mejor fórmula, la mejor cuarteta en estas elecciones, donde los empleados y obreros por primera vez vamos a participar, estamos esperando que quienes queden dirigiendo la universidad se incorporen con los trabajadores a defender el salario digno, la seguridad social y las prestaciones que le corresponden a los trabajadores. En eso nosotros estamos apostando, estamos haciendo el mayor esfuerzo y estamos buscando la manera que efectivamente en esta votación se queden electos las autoridades que efectivamente no vean por encima del hombro. ¿Cuál es el candidato de ustedes? ¿Cuál es la plancha que ustedes están apoyando? Nosotros estamos apoyando al profesor Humberto Rojas, físico de la Facultad de Ciencias. Sí, estuvo aquí con nosotros. Bueno, la gente puede votar cruzado. ¿Ustedes están de acuerdo en todos los que están en esa plancha? ¿O van a votar de alguna manera por Rojas, pero van a votar por otro...? No, nosotros estamos a votar porque está la profesora Boada, que es la vicerrectora. ¿Cuántos votos? No, cuatro votos. Ok. La profesora Boada, que es la vicerrectora académica. Chiti Larroche. Nelson. Nelson Chiti Larroche, que es el vicerrector administrativo. Y la doctora Corina Aristi Muñoz, que es la secretaria. Es un equipo multifacultades, porque Humberto es de la Facultad de Ciencias, la profesora Boada es de la Facultad de Humanidades. Ok. Chiti es de la Facultad de Ciencias, Jurídicas y Políticas de Derecho. Sí. Y la profesora Corina Aristi Muñoz es de Ontología. Entonces llevamos... Y esa es la estructura que desde el primer día que se llamó Elecciones, se creó esa estructura. Y ahí estamos no solamente los jubilados, ahí estamos todos los gremios prácticamente. Llámese Apulce B, llámese Sinatra, llámese Sintra, llámese compañeros de Maracay, los sindicatos de la Facultad de Humanidades Veterinarias. Porque creemos que, primero que Humberto es un hombre joven, un hombre con experiencia académica de 32 años en la Facultad de Ciencias. No es político. No es político. Pero oye. Pero oye mucho y eso, eso es lo importante. Porque a veces los trabajadores, en general, mira, tú conoces Mingo de la Ola Magna. Cuando uno hace una asamblea de la Ola Magna, hay gente que va a sabotear de la asamblea, pero hay gente que va a escuchar, a oír, a discutir, y eso es lo que produce. Y siempre a Erick y a mí nos dicen, en cuanto a lo de la conducción de los destinos de la universidad, que es un problema que el rector debería ser político. Otra gente dice, no, no, pero es que no necesariamente tiene que ser político. Es más importante su trabajo y su trayectoria intelectual y académica, y que pueda escuchar y se pueda asesorar con las personas que lo puedan ayudar en el ámbito político. Ese es un temazo, una discusión, pues, que es bien bueno que se dé. Además, hablando de Ericka, no sé si ya nos quedan unos dos, tres minutos de programa, ¿no, Catherine? No sé si Ericka tiene planteamientos adicionales para ustedes. Aquí hay una inquietud adicional sobre, por ejemplo, la comunidad universitaria que está en el núcleo de Maracay, donde pareciera que las reelecciones se desarrollaron sin ningún contratiempo, que está pidiendo que no las incluyan en este nuevo intento que se va a realizar en junio, ¿no? No sé si nuestros invitados sabrán qué posibilidades hay de que esto sea así. Adelante, puede responder, te están escuchando. Bueno, miren, efectivamente, la situación de Maracay es la siguiente. O sea, en Maracay llegó el material completo para la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y efectivamente la votación se realizó sin ningún tipo de novedades en esas dos facultades. Sin embargo, hay una dependencia administrativa, como es el servicio estudiantil, como es lo que llaman allá servicios básicos, que no llegó el material. Entonces, lo que se está discutiendo es dar como un hecho las elecciones en Agronomía y Veterinaria, porque no hay ninguna observación, y que se dé la votación en el 9 de junio, que se dé la votación allá en Maracay de estas dependencias que quedaron sin votar, porque no llegó el material. O sea, ese es el consenso que hay, y creo que así es que se va a realizar, se va a realizar eso. Ahora ve... Ya para terminar. Para terminar, nosotros queremos señalar las características, por qué nosotros decidimos apoyar la candidatura de Humberto Rojas. Humberto Rojas es hijo de empleado, bombero universitario, músico, deportista, y es una persona que se parece a lo que es un verdadero universitario. Ok. Entonces, por esa razón, con el mayor gusto, con la mayor confianza, creemos que de quedar electo rector, como creo que va a ser, nosotros creemos que él va a ser la mejor gestión que se puede hacer en la Universidad Central de Venezuela. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Bueno, Mingo, no. Invitar a la gente, primero, darte las gracias por el espacio, e invitar a todos los usevistas a que el 9 de junio nos apersonemos muy temprano a votar, y vamos a cubrir todas las incidencias de ese día 9 de junio. Invitamos a todos, a todos, obreros, empleados, egresados, profesores y estudiantes, a permanecer ese día 9 de junio en nuestras áreas universitarias. Muy bien. Ojalá que no haya necesidad de segunda vuelta, inclusive, ¿verdad? Que el niño nos acompañe. Claro que sí. Gracias, Jesús. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. Vale. Excelente. Bueno, mujeres, de verdad, un millón el programa de hoy. Y nosotros, de aquí, ustedes saben que Radio Caracas las puertas abiertas. Siempre. Siempre hemos estado aquí. Ah, también le das un buen beso, Ana. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana.